38 38 Que lo que es, bicha Menos mal que no tenía el 3 Como no, lleva un shell Culpa del combat, seguramente Seguramente sea culpa del combat, sí Bien Kill fácil A ver si podemos llevarnos a esto sin morirnos Me pasan el link de Kik Solo tienes que entrar en Kik y poner Julio, brother Soy así de guay, tío Uso mi nombre de pila para todo Vamos a pillarnos el Kali ya Y ese 360 para la kill Nada, simplemente estaba decidiendo a ver dónde iba Porque estaba muerto ya por los minions Pero como que me... Y quería ir al red, pero luego sabía que estaba hecho Entonces no voy al blue Uy, este salto me dio guarro Tío, por fin, tío Un crítico decisivo, cabrón Digo, bueno, no lo voy a matar nunca Porque no me va a salir crítico Y me ha salido crítico En el que necesitaba un crítico, tío Aleluya No te ulteo, hombre Yo supongo que el tío estaba Calculando daños Y he dicho, coño, a este puto tonto no le salta ni un crítico Va, va, otra, 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 otra Que no ha ganado, chill, chill Hostia, vaya ulti de mierda No Te he fallado todo, tío En cuanto ha salido el básico de mi dedo, tío Sabía que le había dado Julio 69 era mejor Nick Ese es el que tenía antes Bueno, yo prefiero Julio, la verdad Más... No sé Julio Vale Y ya Lo que pasa es que los de Kik me cambiaron el nombre Se lo pedí yo, evidentemente Me cambié el nombre por la cara Como el mes No, no Como Julio César Mmm... Crítico Un Forge Crítico Bah Como Julio Iglesias también, sí Bien Bien Le hemos forzado el Shell Nos hemos llevado a esa mierda Lo malo es que no voy a invadirle el Blue Pero bueno Show Litter Grupo que esto es Spectral Jump Qué bien, tío Qué suerte Ennipear Saber lo que el tonto del Julio Se va a wildear Porque no le queda otra Y comprarte un ítem Al... De segundo ya Por cojones, ¿sabes? Dices Bueno, este imbécil se va a hacer crítico Cien por cien Qué putada, tío Se va a quedar En kick sale crítico siempre Pero sí Si solo streameara en kick Y no fuera Multiplataforma Capaz que me salían críticos Todo el rato 49, ¿verdad? 63 Porque se ha levantado, tío No me jodas Que la mierda esa Le levanta, tío El... El bicho este ¿Le levanta? El... Que yo lo diré, tío Bueno, se me ha ido justo Picha, pues en la partida anterior Que he jugado contra el Warchi No parecía, ¿no? ¿O sí? Pues estoy tripping Y no lo tenía yo nunca ¿Has cogido un total de un cetro? No, cabrón He cogido más de uno Pero... Bueno, puede ser que a lo mejor Con el DR y tal O sea, pensaba que era el DR Y no sé qué No sé cuánto Puede ser Bueno, a ver si me puedo llevar Un puto red Esto supongo que ya Full serrated Pues no Otro red que no me llevo Responde a mi compa Que tiene una disistencia En YouTube Como adelanto en vídeos Me dices, bicha Lo que pasa es que me lo he dicho Hace media hora ya Lo había leído Pero le he contestado En mi mente Qué suerte Quitar 100 por básico, tío Yo quito 60 Bueno, vamos a quedar ya Genial Me vas a divertirte Nevermind ¿Cuánto mana tiene Con eso, tío? Porque tiene el Shell For sure Hostias Eso no saben los planes Bueno, para que vamos rápido Y ultiamos Esa mierda Me la llevo yo Por cojones Vale, bien Nos llevamos esto Aunque sea Vamos a pegar esto Un poquillo Se ha hecho blink No Se ha hecho un puto riffing Oh, fuck Le he levantado Con esa mierda, tío A ver Este kill Es totalmente irrelevante De hecho Creo que va a ser mejor Para mí Que para él Porque se ha gastado El Shell Y no va a hacer Absolutamente nada Se ha hecho un Equinox De mierda Además Y encima Casi le tiro la torre O sea No le ha servido Para nada Ese kill Le ha puteado Más que otra cosa Y además También se ha gastado Lo ripi Soy un dueler De verdad Y yo con esa kill Le tiro la torre Me llevo el red Y encima Lo humillo mentalmente Que es lo importante Es lo más importante De todo ¿Cómo es posible Que la haya matado Cuatro veces Y tenga esta gran chance De pelear por la partida? Porque llevo críticos Si no llevara críticos Ya hubiera ganado La partida Me voy a suscribir Grande, machote Hacerme exactamente La inmabulia Contra el Warchi Porque Que el espectral De segundo Está duro Señores No sé si hacerme yo No sé qué hacerme La verdad Bien Le quito el red El blue Y voy a aprovechar Este red Para hacerme el fire Si el tío saltaba Se moría Y si no Pues Le hago esto Igualmente Así que no me importa Mucho ¡Hermanos! ¡Oh, Jesús! Muchas gracias Mi loco Por eso Enfrapia Albetis Vaya catazo Le he metido A este tío Con el A ver Tampoco te va a hacer No, bicha Que si te mato Te gano Así funciona, tío Bien Vamos a quitarnos Apolo Y nos queda Gilga Tyr Hércules Y mercurio Cuidado, eh ¡Gracias!